Y lo he vivido muy emocionada, la verdad, porque bueno, uno habla, habla, habla que se va a inaugurar, que se va a inaugurar, que ahora hay que hacer, que voy, pero cuando llegó el momento y realmente entré aquí y vi, me emocioné porque fue un gran esfuerzo, fue hacer mucha gestión, bueno, todo lo que implica inversiones que tampoco uno tiene que dar la explicación del por qué, el por qué es mejor esta camilla o este carro de anestesia entonces bueno, yo me he informado con los cirujanos, con los anestesistas, yo no soy ni cirujana ni anestesista entonces bueno, eso es bueno, eso fue un poco el complemento que me dio fuerza para ir a plantearlo y lo cual agradezco a mis colegas y bueno, es decir, qué decirte Jessica, cuando uno va terminando una gestión ir poniendo como las cosas más acorde, te da una gran alegría porque uno es como digo, dedicó su vida al servicio y dedicó su vida a la parte de la salud pública, entonces uno en cierta medida es como que devuelve lo que otros le dieron y eso es muy bueno, es decir, uno tiene que transmitir lo que aprendió, lo que sigue aprendiendo porque vinieron atrás otros que te dieron el conocimiento entonces el conocimiento encerrado en un cerebro no sirve este nuevo espacio nos permite que si vienen, están haciendo una cirugía y viene una cirugía de urgencia vos no te sientas atado a no poder hacerla ni esperar que termine una cirugía, se esterilice el lugar esto implica de que las cirugías traumatológicas que son tan importantes en cuanto a las medidas de bioseguridad, la asepsia que siempre tienen que ser primeras por condiciones que son las de la parte quirúrgica traumatológica eso hace de que bueno, si quieren hacer una cesárea pueden hacerla, no es cierto mientras el otro está operando implica, optimiza el trabajo, abrevia el trabajo y te da la posibilidad lo que sí, quizás aumenta el recurso humano, no es cierto porque bueno, una persona no se puede dividir en dos y la instrumentista no puede dividirse en dos y venir acá y allá pero bueno, esos son los pasos hasta hoy vamos manejándonos pero ahora van a decir por más que sea previsto no es cierto vamos a ir viendo cómo lo llevamos bueno, aquí en el segundo quirófano que acabamos de inaugurar bueno, la verdad es que uno siente satisfacción orgullo de lo que uno puede, lo que fuimos logrando durante este tiempo, siempre cuando uno habla de estas cosas, siempre uno lo hace en plural porque lo logramos con un montón de gente en este caso, en el hospital hace un par de semanas estábamos inaugurando nuevamente un centro de salud que se sumaba al de Sanáez ahora en el Fuertecito y hoy, aquí en nuestro querido hospital municipal de atención regional como venimos diciendo desde hace mucho tiempo un hospital que lo usa un montón de gente un hospital que cada vez se hacen mayores atenciones y aquí, hoy hacía falta en este tema de escuchar a los que saben como en este caso Mónica Rodríguez hace un tiempo nos venía reclamando el segundo quirófano por un montón de cosas por cuestiones médicas por un montón de cosas de seguridad así que bueno, la verdad es que hoy estamos contentos se hizo una inversión aproximada de 2 millones de pesos en donde se compró también un carro de anestesia nueva que no teníamos que sí o sí hace falta para esta nueva unidad en donde también aquí nos ayudó la AMA y la CESPAL y está bueno que el intendente pueda decirlo públicamente porque yo recién lo decía cuando me tocó hablar de que está bueno que nos ayudemos todos es un hospital que no es de un intendente ni de un equipo de gobierno es de toda una comunidad aquí muchas veces han venido han sido pacientes o han tenido que llegar por alguna emergencia gente que vive en otras provincias porque han tenido un accidente en la ruta 19 o lo que sea y se ha atendido siempre de la misma manera jamás le hemos pedido el documento para ver el domicilio que tienen si son de rollitos o no el año pasado un hospital municipal que hicimos 55.000 consultas 3.500 internaciones 320 partos y cesáreas bueno habla a las claras que es un hospital que tiene una influencia total en la zona el negro Uriah es amigo mío es amigo nuestro la verdad que los otros días cuando vino el presidente de la nación les comuniqué que estaba el tema de la inauguración del segundo quirófano y nosotros hace un tiempo ya veníamos trabajando en una idea de hacer algo en donde compartamos experiencia de equipo de gobierno la muni del mortero la muni de arroyito y hoy vamos a empezar termina esta inauguración luego nos vamos a trabajar en equipo con el equipo de salud de roballitos con el equipo de salud de morteros porque él trajo su equipo y vamos a compartir experiencias ellos van a hacer un recorrido de este hospital me decía que tiene características muy similares al nuestro bueno nos vamos seguramente nosotros aprenderemos cosas de ellos y ellos aprenderán cosas nuestras así que hoy se da un puntapié inicial para llevar adelante en este caso esta forma de compartir experiencias así que bueno también algo más algo lindo, algo grato que significa para mí que entre los colegas nos ayudemos y llevemos adelante gestiones de gobierno que seguramente muchas cosas vamos a ir aprendiendo uno con el otro gracias 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 por ver el video.